Esta noche Yo me empiezo Que antoja fiesta Los plebes andan contentos Tregan lavando otra vez Lo haremos en serio Que se traigan unas borralas Más bonitas las botellas de tequila Que no falte el lavadero Si no se hace yo aquí Traigo un quesito fresco Los gallos los traigo listos Pa' darle fuego Pues quiero verlos bien locos Bien marihuanos Mientras yo ando alucinando Una plebe me está bailando Sus movimientos neta me están provocando Pero es temprano Tal vez me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida Y mientras Dios me dé licencia Seguiré con mi del Madrid por un lado La banda retumbando Los plebes bien alocados Pidieron mi compadre Con esta me prendo un gallo Más dos y media Y no tengo nada de sueño La neta ando bien hondiado Tal vez han desperiqueado La nariz, la quijada Creo que me andan delatando Para tranquilizarme Me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días Y todo el que me critique Será porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones Y puro grupo los de la O El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado También traiganse unas tontas Andamos bien arreglados Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro Parece que va pa' largo Mi novia ya me está marcando Ha de querer saber donde ando Pero neta ahorita yo no quiero pancho Pa' que la juega si me conoció borracho Apago el celular pa' seguir disfrutando Vivo mi vida pa' que no me anden contando Para eso trabajo tanto Habrán la bolsa de lavada Que no pare la banda Saquenlo que hasta la mañana Por feria no paramos Que saquenlas de champaña La plebada que me acompaña Es pura gente de confianza Ya bien locos Sacamos las armas largas Los disparos al viento En aquel rancho se escuchaban Recio vivo la vida Y será así hasta que me vayan No se me agüiten Pa' los que andan de mí hablando Yo seguiré siendo el mismo Ya conocen bien mis mañas La parte de la mañana Gracias por ver el video.